Bienvenidos a mi canal Aula en Casa. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Saque tu lectura porque vamos a leer. La casita del caracol En un terreno abandonado Vivían muchos animales Entre ellos vivía un gusanito Que no tenía casa Un día el gusanito Decidió ir a la casa de otros animales Para decirles Que lo dejaran vivir con ellos Primero fue a un hormiguero y dijo Hormiguita Yo no tengo casa ¿Me dejarías vivir contigo? Bueno, dijo la hormiguita Si quieres te puedes quedar Pero te prevengo Que a las hormigas Nos gusta comer gusanitos El gusanito espantado Se fue al estanque de los peces Y dijo Pececito Yo no tengo casa Yo no tengo casa ¿Me dejarías vivir contigo? Bueno, dijo el pececito Si quieres te puedes quedar Pero te prevengo Que a los peces nos gusta comer gusanitos El gusanito Espantado Se subió a un árbol Y vio un agujero de ardillas Y vio un agujero de ardillas Entonces se acercó y dijo Ardillita Yo no tengo casa ¿Me dejarías vivir contigo? Bueno, dijo la ardilla Si quieres te puedes quedar Pero te prevengo Que a las ardillas Nos gusta comer gusanitos El gusanito espantado Siguió subiendo al árbol Llegó a un nido de pájaros Y dijo Pajarito Pajarito Yo no tengo casa ¿Me dejarías vivir contigo? Bueno, dijo el pajarito Si quieres te puedes quedar Si quieres te puedes quedar Pero te prevengo Que a los pájaros nos gusta comer gusanitos El gusanito espantado El gusanito espantado Se cayó del árbol Se encontró un duendecillo Y dijo Amigo Yo no tengo casa Yo no tengo casa ¿Me dejarías vivir contigo? Ven Ven Dijo el duendecillo Aquí hay muchas casas vacías Pero son redondas Mete primero la cola Y deja tu cabeza afuera Así te puedes llevar tu casa A donde quieras Y así Desde aquel día El gusanito se transformó En caracol Pon mucha atención en la pantalla Que vamos a repasar Los sonidos de todas nuestras letras M M M S S S Pup 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 E E E T T T T T T T T T Ahora saca tus hojitas porque vamos a leer todas las palabras. Animales, gato, perro, rey, elefante, león, castillo, ratón, callar, agua, Oscar, osito, contenta, rana, gorila, garza, zorra, leopardo, Ana, México, Gema, Elena, Inés, Úrsula, Ocho, hermanitos, gotas, jugar, palo, alivión, oídos, orejas, recados, enojón, mandados, pastillas, Luisito, saltan, tres, escoba, enferma, enanitos, herido, reina, siete, pantalones, camisas, patines, amarillos, calzoncillos, corbatas, sombreros, calcetines, patas, changos, changos, changuitos, patos, petacones, helado, cocina, cocina, sucia, arroz, bote, estufa, manzanilla, cucaracha, comelona, manos, doctor, papás, patas, semana, lombrices, medicinas, jugar, maría, comer, paco, perdió, perdió, escuela, llorar, seis, rancho, policía, abuelita, radio, papá, tambor, canicas, yoyo, trompo, carro, pelota, pelota, bicicleta, peluches, muñeca, valero, árbol, casa, cabeza, gusanito, pájaros, caracol, espantado, peces, hormiguita, redondas, redondas, nido, cola, casita, duendecillo, escribamos nuestra fecha, para hacer el dictado, que día es hoy, si ayer fue jueves, hoy es, viernes, muy bien, vamos a escribir, viernes, es con la de, palomita mayúscula, y voy a determinar, en piquito, acuérdate, escribimos, vi, er, nes, muy bien, ya no te debes de tardar, porque ya muchas letritas de estas, las hemos visto, eh, viernes, y yo te pregunto, si ayer estuvimos a veinticinco, hoy a como estamos, a veintiséis, muy bien, dejamos un color de espacio, y escribimos veintiséis, un dos, y un seis, y le vamos a hacer su punto, viernes veintiséis, ya sabemos que del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, no se te vaya a olvidar que estamos en noviembre, ya menos se termina, todavía no, todavía estamos en el mes de noviembre, abajo vamos a escribir nuestro título, dictado, ya no sabes escribir, verdad, porque ya, casi todas las letras de esta palabra te las sabes, mayúscula con rojo, y cambiamos, di, cr, un puente para la derecha, ta, cosquillitas, do, la minúscula, dictado, y vamos a enumerar del uno al cinco, acuérdate, porque van a ir aumentando el número de palabras en las frases, y entonces, te cansas mucho, entonces vamos poco a poquito del uno al cinco, dejamos un color despacio, y escribimos, uno, punto y guión, dejamos un color despacio, dos, punto y guión, un color despacio, tres, punto y guión, un color despacio, cuatro, punto y guión, esto ya lo sabes hacer muy bien, un color despacio, cinco, punto y guión, uno punto y guión, dos punto y guión, tres punto y guión, cuatro punto y guión, cinco punto y guión, si tú no platicas, no tienes por qué atrasarte, no te distraigas con nada, con nada, listos, vamos a empezar, coloca tu dedito en el número uno, uno, muy bien, en este número uno vas a escribir, el duendecillo, es una palabra corta, pero ya hemos visto casi todas las letras que contiene la palabra duendecillo, te repito, empiezas con mayúscula, el duendecillo, a ver, no te distraigas para que termines pronto, acuérdate, el, dejo pausa, tú colocas tu color despacio, duendecillo, no te distraigas, no te distraigas, escribe, busca en tus palabras, las, la palabra duendecillo y cópiala correctamente, no te vaya a faltar ninguna letrita, todas bien escritas, derechitas, lo más que puedas, procura no estar borrando, y, bien bonitas tus letras, última vez te repito, en el número uno escribes, el, duendecillo, ya veo manitas levantadas, muy bien, a ver, quién más ya terminó, levante su manita, para ir viendo, uy, a la mayoría, muy bien, muy bien, no nos tardemos, eso indica, que no están distraídos, no están platicando, no están, haciendo otra cosa, más que concentrados, en su dictado, muy bien, todos han terminado, ahora coloca tu dedito, en el número dos, en el número dos, te dicté, el, dedo, a ver, todas estas letras, ya las vimos, ya nada más, cosa de que, te vayas, vayas escribiendo, despacito, y tú solito, o solita, te vayas dictando, el, espacio, acuérdate, dedo, y cuando termines, tu punto, no se te olvide, que el uno, ya debe tener su punto, y ahorita que termines el dos, también le colocas el punto, el, dedo, vamos, no te distraigas, una palabra, una palabra muy corta, el, dedo, vamos, vamos, uy, cuantos deditos, ya veo arriba, muy bien, no vayas a hacer al revés, tus letritas, eh, acuérdate, última vez te digo, el, dedo, en el número dos, todos, han terminado, ahora coloca tu dedito, en el número tres, en el número tres, vas a escribir, los, patos, patos, los, patos, recuerda, que cuando yo hago pausa, tú dejas tu espacio, los, patos, a ver, no te tardes, muy fácil, ya todas las letras, también estas, todas las conoces, los patos, cuando escribas completa la palabra patos, colocas tu punto y aparte, los, patos, en el número tres, los, patos, uy, ya la mayoría terminó, muy bien, están muy atentos el día de hoy, eh, qué bueno, y eso que ya es viernes, y traen mucha energía todavía, eso me da mucho gusto, los, patos, todos, han terminado, muy bien, ahora coloca tu dedito, en el número cuatro, en el número cuatro, escribe, la frase, la, lata, otra vez te repito, la, espacio, acuérdate, lata, no, vayas a hacer al revés, las letras, hazlas correctamente, que las letras largas, se vean largas, que en todas las letras pequeñas, vayan en un mismo, una misma línea, en un mismo regloncito, aunque no tengas reglón, pero se debe de ver, que van parejitas, eso quiere decir, en un mismo regloncito, en un regloncito, última vez te repito, la, lata, acuérdate, cuando yo hago pausa, tú, colocas tu color, despacio, la, lata, uy, ya todos terminaron, muy bien, los felicito, muy, bien, y por último, coloca tu dedito, en el número cinco, en el número cinco, también va a ser, una frase muy facilita, escribe, la, la, dona, ya lo hemos escrito, en algunos ejercicios, si te acuerdas, la, dona, a ver, no te tardes, muy fácil, las palabras, que te estoy dictando, nada más cosa, de que te concentres, te vayas dictando, repite lo largo, para que encuentres, la vocal, que tienes que escribir, tú ya te sabes muy bien, las vocales, tres, repito, última vez, la, dona, vamos, no te tardes, no te distraigas, no platiques, ya hay muchas manitas, arriba aquí, muy bien, perfecto, muy bien, todos han terminado, muy bien, ahora pasen el cuaderno, dejen su lapicito a un lado, su color rojo a un lado, y pasen el cuaderno, a la persona, que les va a calificar, esta persona, tome un color, que no sea rojo, para, calificarles, a los pequeños, en el número uno, les dicté, el duendecillo, una palabra, larga, duendecillo, pero la copian, de sus, hojitas, el, espacio de un color, de un lápiz, duendecillo, que no les vaya a faltar, ninguna letrita, a los pequeños, duendecillo, que tenga todas las letras, que estén derechitas, sus letras, que no, parejitas, que no se vean las, largas, al mismo tamaño, que las cortas, el duendecillo, y al final, su punto, acuérdense, todos los anunciados, deben de llevar punto, si no le puso el punto, le encierran, en un círculo, que le faltó, y verán que, lo van asimilando, y después, ya no se les olvida, pero si me hacen trampa, nunca lo van, a lograr, entonces, que se equivoquen, de una vez, y posteriormente, verán que lo van a ir, haciendo, para que no, se las pongan ustedes mal, el duendecillo, en la número 2, les dicté, la frase, el dedo, el, espación, de un color, dedo, también, es la letra, que hemos visto, esta semana, la verdad, punto, el, dedo, que no tenga letras, al revés, que tenga su punto, y aparte, que tenga, todas las letras, lo más parejito, que se pueda, en el número 3, les dicté, los, patos, los, espacio, de un color, o de un lápiz, patos, patos, que tenga letras, largas, las que sean largas, de manita, o las que sean, largas, para abajo, de piecito, también, se tiene que ver, la diferencia, y su puntito, no me vayan, a hacer trampa, porque si no, nunca, lo van a hacer, a decir, al fin, que me ayuda, mi mamá, o la persona, que está conmigo, me ayuda al puntito, y ya la tengo buena, y no se trata de eso, se trata de que se equivoquen, para que aprendan, eh, los, patos, en el número 4, les dicté, la, lata, que no tenga letras, al revés, la, que no tenga letras, al revés, parejitas, lata, que se vea, la diferencia, de las letras largas, y que al final, tenga, el punto, la, lata, punto, y aparte, porque seguimos, escribiendo, así se llama, el puntito, y en el número 5, les dicté, la, dona, escribimos, otra vez, la, también les recuerdo, que tengan, a la mano, estas sílabas, el, la, los, las, si, la, espacio de un color, o de un lápiz, dona, con la de las cosquillitas, punto final, porque ahí terminamos de escribir, la, dona, semana, posteriormente, estos dictados, le sirven, a los niños, las niñas, para, su lectura, ustedes, pueden abrir, cualquier día de la semana, y decirles, a ver, dime, qué escribiste aquí, y no necesariamente, en orden, pueden, a ver, dime, qué dicen el 4, o qué dicen el 1, y ellos, deben de saber decirles, porque las letras, ya las conocen, saca tu material, como el que aparece, en tu pantalla, y pégalo, en tu cuaderno, este ejercicio, ya lo hemos hecho, en ocasiones anteriores, se acuerdan que, aquí no existe, el espacio de lapicito, que nosotros hacemos, ya se fijaron, está todo junto, y si lo leemos junto, dice, el nene es Memo, se entiende, no verdad, debe de decir, el nene, es Memo, lo vamos a separar, aquí en la rayita, yo lo voy a hacer, aquí en el pizarrón, para que alcances, a leer, la palabra, si ya la sabes escribir, no hay ningún problema, lo haces, listos, empezamos, escribimos, en la rayita, ustedes, yo voy a escribir, en mi pizarrón, escriban, a ver, la mayúscula con rojo, aquí lo escribo, ustedes en la rayita, acuérdate, el, luego debe de decir, nene, dejamos un color despacio, y escribimos, nene, nene, es con la de no, el, nene, vamos aquí, nene, nene, es, un color despacio, es, Memo, con mayúscula, ahí está, ya vieron, en painón, de preferencia, vamos a hacer la de rojo, Memo, la, m, mayúscula, m, 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 mo, mento, el nene, es, Memo, ustedes están escribiendo aquí, y ven yo, diferentes, debes de ver la escritura, todo junto, que no es correcto, A como debe ir separado, hasta se ve más bonito, ¿verdad? El nene es Memo. ¿Quién ya acabó conmigo? Muy bien. Ya terminamos todos juntos. Ahora pasamos al siguiente enunciado. Dice, el pan es mío. No debe de decir así, todo junto, no. Debe de decir, el pan es mío. Vamos a escribir, ustedes en la rayita y yo en el pizarrón. A ver, escribimos, el, otra vez como arriba, con rojo la mayúscula, acuérdate, de preferencia. El, vamos aquí, ahora, pan. Pan, pa de papá, pan, con la de no. Un color de espacio. Pan. Es, un color de espacio. Es, un color de espacio. Mi, acento en la i, mío, punto. Y ahora, ya está escrito correctamente. El pan es mío. No se escribe nunca así, todo amontonado, sin espacios, ¿eh? Porque si no, no nos entendemos. La siguiente rayita dice, debe de decir, dice aquí arriba. Anita es una nena. ¿Entendemos lo que dice? No, ¿verdad? Debe de decir. Anita es una nena. A ver, vamos a escribirlo aquí en la rayita. Las letras, su renglón es la rayita que está ahí. A ver, escribimos. Anita, a, mayúscula, acuérdense. Ya las vocales, ya se las saben ustedes. Muy bien. Anita. Ahí está escrito Anita. Anita. Es. Dejamos un color de espacio, un lápiz de espacio. Es. Vamos aquí. Una. Un color de espacio. Una. Última palabra. Nena. Dejamos un color de espacio. Y ahora sí ya se entiende lo que queremos decir. Punto, ¿eh? Anita es una nena. El primero dice, el nene es Memo, el pan es mío, Anita es una nena. Muy bien. ¿Quién ya va conmigo? Perfecto. Todos han terminado. Están muy atentos el día de hoy. Muy bien. Ahora coloquen su dedito en la E. Ahí voy a leer y dice, el piano es de Mimi. ¿Se entiende lo que dice? No, ¿verdad? Debe de decir, el piano es de Mimi. A ver, lo vamos a escribir correctamente en la raya. Yo se los escribo en el pizarrón para que vayan viendo correctamente. A ver, escribimos. El, el, de preferencia las mayúsculas con rojo. El, ¿ya vieron? El, el, el. Muy bien. El piano. Pero debemos de dejar un espacio de nuestro color o nuestro lápiz. Es, piano, piano, el piano. Vamos aquí. Es, un espacio de un color o de un lápiz. Es, de, un espacio de, con la de cosquillitas. Es, ¿verdad? De, Mimi, con mayúscula y acento en la última I. Con mayúscula. De preferencia, hazla con rojo. Mi, Mimi, con acento en la última I. Punto. Y ya se entiende. El piano es de Mimi. Mi, ¿ya te quedó así? Muy bien, van conmigo. Los felicito. Vamos a colocar nuestro dedito en el último enunciado. No te debes de atrasar. Vas y, vas con todos nosotros. Les leo y dice, la, na, na, me da pan. ¿Se entiende qué dice ahí? No, ¿verdad? Porque esa es la forma que no debemos de escribir. Todo junto, sin espacios. Debe de decir, la, na, na, me da pan. A ver, vamos a escribirle. La, ahora no es el, ahora es la. A ver, la, escúchense. La. ¿Ya vieron? La. Vamos aquí. Ahora sigue. Na, na. Dejamos un color de espacio para que no nos quede como está ahí. Na, na. Ya vamos a ir. La, na, na. Ya vamos entendiendo lo que quieren decir en ese enunciado. Na, na, na. Ahora sigue. Espacio. Me. Con la m de mamá. Me. Espacio. Da. Con la de costillita, ¿se acuerdan? Da. La, na, na, me da. Vamos aquí. Da. Última palabrita. Pan. Dejamos un color de espacio. Y escribimos pan. Que se vea bien ese piecito. Las pancitas y las letras van recargadas en el renglón. La, na, na, me da pan. Y ahora sí ya está escrito correctamente nuestro enunciado. Punto final porque ya no vamos a continuar escribiendo. Estos son punto y seguido, punto y seguido, punto y seguido, punto y seguido, punto final. No se te olvide. Y ahora sí, el nene es memo, el pan es mío, Anita es una nena, el piano es de mi mí, la nana me da pan. Y los, las personas que están con los pequeños, este es otro material más para que les tomen su lectura. No necesariamente tiene que ser en un libro, ya vimos estas letras. Con eso les es suficiente para tomarles la lectura. Ahora toma la hojita como la que aparece en tu pantalla y pégala en tu cuaderno. En este material vamos a escribir los nombres de los dibujitos que tenemos aquí. El primero es un nopal, luego sigue una nube, el tercero es un nido, el siguiente es una naranja, y por último es el color negro. Muy bien. Vamos a escribir aquí adentro nopal, pero la sílaba con la letra n va de color rojo. Todo lo demás lo hacemos de lápiz porque estamos repasando las sílabas, por eso la vamos a hacer de rojo, no siempre va a ir de rojo. A ver, ¿cómo se llama este dibujito? Nopal. Te lo voy a escribir aquí afuera para que tú lo escribas aquí adentro y lo puedas hacer correctamente. Nopal. A ver, voy a escribir aquí nopal con rojo. Nopal. Ya todas estas letras las conocemos, es una palabra, no lleva punto. Nopal. Muy bien. Esta es una nube. Escribimos aquí adentro, con rojo, nopal. Cambiamos a lápiz, con la bub del susto, dicen que esta es la letra del fantasma, bub, cuando los asustan es esta letra, la bub. Nube. Cortitas las palabras, ¿verdad? Terminamos todos juntos. ¿Quién ya va conmigo? Alza la mano. Todos van conmigo. Perfecto. Ahora, el siguiente es un nido. Empieza con la sílaba, ni, muy bien. Entonces, escribimos con rojo, ni, cambiamos a lápiz, nido. Con la de las cosquillitas, ¿verdad? Nido. Perfecto. Ahora, ¿qué dibujo sigue? Una naranja. Muy bien. Vamos a escribir. Esta es un poquito larga, pero no mucho. Vamos juntitos. Na. Vamos despacito y ya se saben las sílabas. Ahora con la suavecita, la r suavecita. Na. Con la n, ¿no? Naran. Ahora con la del cansado, pero la minúscula es un bastón hacia abajo. Ja. Y se escribe en la línea aquí, el bastoncito en frente del bastoncito, ¿no? Sino en la parte de arriba. Naranja. Y por último es el color negro. Muy bien. Escribimos aquí enfrente. Negro. Yo te lo estoy haciendo en el pizarrón para que veas que no te vaya a faltar ninguna letrita. A ver, escribimos. A ver, escribimos. Ne. Con rojo. Enfrente va la pancita y baja el bastón. Acuérdate. R. Con la R en medio. Negro. Y ya están nuestras palabritas. Nopal. Nube. Nido. Naranja. Negro. Y ahora vamos a leer la sílaba que conocimos en esta semana. Lo de rojo. No. Nu. Muy bien. Ni. Na. Ne. Perfecto. Ahora yo repito después de ustedes, ¿verdad? Eso está muy bien. No olvides colorear tu material hasta el final de la clase. Toma el último material del día de hoy como el que está en la pantalla. Pégalo en tu cuaderno. En este material dice aquí, la sílaba que falta. Seguimos trabajando con las sílabas. Do. De. Da. Du. Di. Esta es una ficha de dominón. ¿Con qué sílaba de esta se empieza? Do. Para que encuentres la vocal, repítelo largo. Do. La sílaba do. A ver, escribe. Do. Con rojo aquí encima de la rayita. Do. Do. ¿Así te quedó? Muy bien. Este es un dinosaurio. Repítelo largo y dime qué sílaba debemos de escribir aquí. Di. Muy bien. La de las cosquillitas con la i me dijiste. Perfecto. A ver, escribe. Di. Dinosaurio. Dinosaurio. Ya dice dominó. Dinosaurio. Ahora vamos con la tercera rayita. Debe. Está bañando. Se está dando una ducha. A ver. Repetimos largo. Do. ¿Qué sílaba vas a escribir? Muy bien. Do. Y me están diciendo la de las cosquillitas, la d con la u. Perfecto. Sí que están muy atentos. A ver. Do. Cha. Do. Cha. Muy bien. Abajo. Dibujito de abajo en la rayita. Este es un diente. Forma parte de nuestra bojita, los dientes, ¿verdad? Es un diente. Diente. ¿Con qué sílaba empieza? A ver, repítelo largo. Di. Díganme. Muy bien. Dicen que con la de las cosquillitas y la i. ¿Es correcto? Sí. La sílaba di. Entonces escribimos aquí en la rayita. Di. Y ya completamos la palabra diente, ¿verdad? Perfecto. Vamos enfrente. Este es el número dos. Muy bien. Ya está la s. Falta la sílaba. ¿Qué le falta para que diga dos? Vamos a repetir do largo para encontrarla. Do. Perfecto. Perfecto. Dicen aquí sus compañeritos que la d con la o. ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Y ya dice dos. Muy bien. Siguiente dibujito es un dado. Dado. ¿Dado con qué sílaba empieza? Estamos viendo con las que empiezan. Dado. ¿Con qué empieza? A ver, repetimos. La primer sílaba. Da. La sílaba da. Y ya me dijeron que es la de las cosquillitas con la a. Muy bien. Qué atento están. Ahora sí me está dando más gusto todavía. Dado. Perfecto. Perfecto. Esta fruta se llama durazno. Durazno. ¿Con qué sílaba empieza? Du. Muy bien. Ahora vamos a repasar, a repetir la larga para encontrar qué letras son. Repetimos du. Du. ¿Qué letras van a escribir? Exactamente, la de las cosquillitas con la u. A ver, háganlo. Du. Durazno. Du. Ya les quedó así. Y por último, es un doctor, ¿verdad? Ya dice c-tor. Entonces falta una sílaba. ¿Qué sílaba falta? Es verdad. Do. ¿Y cómo es la sílaba do? Para encontrarla deben de repetir la larga para que sepan también qué vocal van a colocar. A ver, repitan do. Do. Muy bien. Dicen que la de las cosquillitas con la letra o. ¿Están bien? Sí, muy bien. Y ya quedó. Vamos a repetir qué sílabas escribieron. Do. 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 Ahora yo repito después de ustedes. Do. Primero ustedes. Do. 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 Perfecto. No te recuerdo que tienes que colorear hasta el final de la clase. No se te olvide. Para un mejor aprovechamiento de los pequeños, se les recomienda que les pueden hacer algún otro dictado en el transcurso del día, si es que en su escuela no lo realizaran. También se les recuerda que deben tomarles la lectura, tienen mucho material para realizarlo, no necesitan forzosamente un libro, en los dictados, en los materiales, ahí les pueden tomar la lectura que ellos les lean solitos. Dejen en los comentarios el emoji de una dona. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Adiós. Adiós. Adiós.